Katumbi Chabwe Katumbi Chabwe Moise Moise Ni Baba Moise Ni Nduku Moise Anasedi Yaba Tuba Kongo Lewa Nasema Bongo Juyabo Mutoa Bien Moise Ni Nduku Moise Ni Chef Moise Anasedi Yaba Mingi Loo Moise Anakuwa Nyama Nyama Nyangala Mutoa Bien Moise 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 Katumbi Katumbi Chabwe Moise 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 Katumbi Chabwe Katumbi Chabwe Baba Wa Kongo Mulisha Ni Mwebo Isse Gedi Wa Mulumbay Presidente La Republic Baba Wa Taifa On Pende On Pende Moise 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 Jara A mi amor, en el lombro y en el Technology الي se entiende Moise, Lubumba, Chile, Casi, Tres, Masareiro Uyem, Uyem, Uyem Tu penses a tu, tu penses a tu, tu penses a tu, tu penses a tu Moise elle est bien contigo Sambisha , Sambisha , Nafanya yini Benyebe , naiba , becon , nafanya yini Mumache Moise, Mumache Moise, Katumbi Chapwe, Katumbi Chapwe Ja, Rastafari, Ja, Rastafari Living in San Poo, Chante Moise, God is it to everything Wala, wawala, wawala, bomarele Wala, wawala, 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 wawala Hey, 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 hey Bomarele never die, Katumbi never die Lubumba Shwata, Jilila, two people Katumbi Chapwe is coming The grass, the vent, the grand generation Calme, ale Together is the one, Together is the one, Together is the one, Together is the one Mermache Moise, Katumbi Chapwe, Chapwe, Chapwe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!